¡Ay! ¡Compadre, Javier Fernández, el ángel de nuestro folclor! ¡Qué pena me volví a enamorar y pensé que más nunca lo haría! ¡Qué pena me volví a enamorar y pensé que más nunca lo haría! ¡Ay! ¡Cómo hago si volví a despertar una ilusión que creí que moría! ¡Cómo hago si volví a despertar una ilusión que creí que moría! Hoy mi alma va directamente a la tranquilidad, a ese mundo donde no existió Dios ni la intriga. En mi jardín de amores sólo habrá felicidad, este amor representa en mí la otra mitad de mi vida. Yo quiero aprovechar todo el tiempo perdido, ¡ay! no cambies, tuyas serán mis canciones, mi reina. Sin ti, todo era simple, vivía confundido, y hoy canto, y a carcajada me río de mis penas. Me han cambiado los tiempos, los tiempos me han cambiado, y ahora vivo contento, alegre y enamorado. ¡Alegre y enamorado! Oiga, Gionis Perusa, alma gemela, de Diana Maldonado en Cartagena. Oiga, Gionis Perusa, alma gemela, de Diana Maldonado en Cartagena. Y allá en mi cafetal, el seguidor número uno, Andrés Olivella. Todo el tiempo soñé ser feliz, mi tristeza era conmovedora, y hoy que me encuentro más cerca de ti, me parece más corta las horas, y hoy que me encuentro cerquita de ti, me parece más corta las horas. Ay, yo sabía que mi suerte tenía que cambiar, si mi pecado es brindar un manantial de cariño, me llegó a tiempo el remedio que me iba a curar. Este es un amor ejemplar, me imaginaba este niño, Dios quiera, y a mi nido no llegue nunca a los rencores. Tú sabes, que soy un hombre lleno de nobleza, que suene, con mis cantos y amor, desfiles y acordeones, y hacerle, alegre y despedida a toda mi tristeza. Me han cambiado los tiempos, los tiempos me han cambiado, y ahora vivo contento, alegre y enamorado, alegre y enamorado. Oye, Cachacosta y Alme Granado, esto me hace recordar al Roque de Alba en Villanueva. ¡Suscríbete al Roque de Alba en Villanueva!